Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que estoy contigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo, para que bailes conmigo Sabiendo que estoy contigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero A ver Panchito y Jaimito y Wilber Vamos a tocarles una canción navideña Porque todavía estamos en días navideños Échale una navideña a toda la raza Dice que dice, échale una navideña Se le revientó el columpio donde ella se columpiaba Se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba En invidio el pavido navido Donde está su esposa navideña Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido La ceja de pavido navido El cordón de churumbe El que quiera ser mi amigo Tres cosas debe tener Buena silla, buen caballo Buenas piernas pa' correr Bienvenido el pavido navido Donde está su esposa navida Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido La ceja de pavido navido El cordón de churumbe ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! Las hijas de Pamido Navido y el cordón de Churumbe Yo me voy para Tarashi a ver a las taracheñas A ver si bailarlas puedo o las jalo de las greñas Bienvenido el Pamido Navido Donde está su esposa Navida Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido Las hijas de Pamido Navido El cordón de Churumbe